Hola Hola mi gente ¿Cómo están? Vamos a ver Hola Hola Véjese mi amor Que bella Hola Mi gente si les agrada mi página Me gustaría que me regalaran corazoncitos Y que compartan esta página porque la voy a subir Compártela Gracias Gracias ¿Cómo estamos? Aline Yaiman ¿Cómo estás? ¿Cómo estás corazón? Vamos a ver ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué ha pasado Durante Enamorándonos? ¿De qué me quieren hablar? Gracias Gracias Vamos a ver A ver si alguien se me puede conectar Ok, ok Vamos a ver si Laura está aquí Hola Gracias Gracias mi gente Gracias Les pregunto ¿Se ve la luz? ¿Se ve la luz? ¿Se ve bien o estoy O estoy todavía oscuro? Nati ¿Cómo estás Natividad? Estoy buscando personas A ver si Si pueden entrar aquí Un ratito al live A gracias Wanda Wanda Álvarez Vamos a ver Perfectamente Gracias Rob Gracias Ok Entonces La luz está perfecta Tengo cambios en el pelo A lo mejor dirán Se arregló el cabello No Me hizo un moño solamente Vamos a ver Vamos a buscar personas A ver si Llegó un flechado ¿Quién? No lo veo ¿Quién? Rob Robert ¿Ese? Ah pues ok Ya me ven Ven un momento Robert Tengo tu foto aquí Déjame buscar Tesoro Ok Mira Robert Vamos a ver Si lo puedes ver Ese es Robert Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah ok Robert Saludos Ah Espérate Él no quiere Señorita Jenny No quiere entrar No Que no Exactamente Que no Soy un seguidor tuyo Ay que lindo Gracias Ay yo pensaba Que Que eras del programa Porque si te pudiera Entrevistar Hacerte una entrevista Pequeña Dependiendo Ok ok Bendito perdón Y mil gracias A ver Ok Vamos a ver Si puedo conectarme Con otra persona Me puedes escribir Me puedes escribir Y si me puedes Regalar corazones Se lo agradezco Vamos a ver A ver si está Kari Voy a poner Tanta gente aquí Ah Este es mi amigo Espérate Mi amigo Yo busqué a Tomás Aquí A Tomás A Tomás ¿Se acuerdan de Tomy Carrera? ¿Se acuerdan de ¿Se acuerdan de Mira? Está conectado Está conectado Vamos a ver Si me escriben Gracias mi gente Gracias Gracias Sí también La arquitecta La escribí Vamos a ver Si se conecta hoy Le voy a decir Que hoy es domingo Claro Claro La invito a todos Todo el mundo Vamos a ver Vamos a ver ¿Alguien que me quiera Preguntar algo? Tengo Bastante Gente Para Entrevistar Ah Déjame ver si puedo Buscar Al tigre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si se conecta Ok Saludos a los que se están conectando Si me regalan un corazón Se los voy a agradecer eternamente Porque Soy bendecida Gracias a Dios Gracias Gracias Mis corazones Gracias 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 Déjame ver si Renato se conecta Voy a ver Felipe Cruz Saludos Gracias mi gente Gracias Vamos a ver Angie Rodríguez Ay que bello Rosberg Gracias por esos corazones me encanta Bendecido seas Muchas gracias por esos corazones Eso es lo más que yo quiero Vamos a ver Alguien más que me quiera preguntar algo Pregúnteme lo que quiera A quien le gustaría Dime mi gente a quien le gustaría conocer hoy A quien Se diera la oportunidad Le gustaría a él Se llama Renato Él se llama Vamos a ver si yo puedo conectar Gracias Prince Me encanta el amarillo Me fascina ese corazoncito Me fascina A ver Ah, espérate Déjame empezar a escribir aquí Que estoy conectada Vamos a ver Alijayman A quien tú quieres que yo traiga Lo puedo buscar Vamos a ver si lo exige Solamente tengo que saber Si está disponible Ah, yo sé que voy a conectar un ratito Al del pelo largo Al del pelo largo Nabil Claro, claro Mi gente Si ustedes quieren De por favor Pueden coger mi Mi video Y pueden hasta Compartirlo Para que otros lo vean Y les agradeceré Que este video Si lo voy a subir Vamos a ver Sí, llegó un flechado ¿Quién? Vamos a ver Ah, ya lo compartiste En los grupos Yo lo iba a hacer Yo estoy aquí escribiendo Tengo a Tommy A Tommy Esperate Tommy Carrera Vamos a ver Elena Mi corazón Ah, ok A ver Aquí Perfecto Ok, ok Saludos Sí, sí Estoy invitando A ver si sale Saludos Caranza Ok Ok Me pueden preguntar Julia Cardenas ¿Cómo estás? Saludos Ah, llegó José Ok Hola Julia Cardenas Ok Vamos a ver Saludos Saludos Y aquí Saludos ¿Por qué será que no quieren Seguírtelo? Poco a poco Corazón No te preocupes Elena Mira Ahora mismo Elena Ahora me están conectados Diez personas Y estoy bendecida Con esas diez personas Imagínate Elena Si llegan a aparecer Mil personas ¿Cómo puedo leer Sus mensajes? Está difícil Está difícil Pero mira Así que se empieza Poco a poco Elena Si abajo Tú ves Unos corazoncitos Le puedes dar Dos corazoncitos Y ya está Noris Me gusta su comentario Gracias Julia Sí, mira Yo estoy contenta Yo estoy contenta Trata de conseguir A Noris Claro que sí Perdón Este En directo Gracias Ok De gotita a gotita Se llena un vaso Exactamente Ay, qué lindas palabras Prince Me gustaron Me gustaron Me gustó eso De gotita a gotita Se llena un vaso Así mismo Yo No te voy a mentir Yo empecé Si metiste Con dos seguidores Después empecé Con tres Después con cuatro Así Y mira Va ahora por doce Y sigue subiendo Mira, va por trece Sigue subiendo Poco a poco Voy a pasar De veinte Porque llegan a veinte Después baja Perfecto Tommy está en un restaurante Ahora mismo No va a poder Así que Estamos en espera Para la semana que viene Ven acá Cari Si me estás viendo Cari Vamos a ver Si Cari quiere Ok Vamos a ver Hola Exacto Exacto Te voy a empezar No va a pasar No va a pasar Veinte Lo va a pasar Gracias. 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 Mira. Estoy con lo poricua. Aureli Roldán dice que estoy con lo poricua. Saludos. Marisa, saludo. Buena amiga. Buenísima amiga mía Marisa. Esa es la clave de su felicidad, el amor, y a su felicidad. amor, A-M-O-R, cuatro letras, cuatro letras. Definitivamente. Oye, compara, cuatro letras, amor, y el nombre de la persona tiene cuatro letras. De verdad. Déjame ver. Sí, dilo, no digas, no digas, no digas. No sé, no sé. Pero cuando tú, cuando tú leas, cuando tú hablas con esa persona, ¿verdad que dices, cómo estás, cuatro letras? Cuatro letras. Amor. Ay, caramba. Mira que después me da mariposita en el estómago. ¿Cómo? Que después me da mariposita en el estómago. Mira, cubani. Qué chula. Ay, sí. Yo hoy salí, hice una poquita de compra, hice unas cosas ahí. Y la gente, oye, ¿verdad? La gente, algunos caminan por ahí, están sin mascarilla porque como, pues lo que dicen ciertas personas que están aquí en Puerto Rico, dijo, quítesela, pues todo el mundo se la quita. Exactamente. Pero uno se debe de cuidarle. Es la responsabilidad de cada uno. Mi madre y yo estaban en la tienda y salió uno por ahí estornudando y hice mascarilla y yo otra. Ay, señor amado, ¿no se puede estornudar dentro de la mascarilla? No, es por fuera, todo el mundo lo vea. Ay, María, qué cosas uno hace. Y qué cosas uno ve en la calle, no, lo que te digo. Cada día se ven cosas diferentes. Es cada cual. Por ejemplo, yo voy y me cuido, me pongo mi mascarilla y aún así, mira para allá. Qué se dejar así, no, no se cuida. Pero hay que vivir la vida. Estar siempre presente, alegre, vivos. Y pensar en la otra persona, ¿verdad? Ah, mira, inviten a mi amiguita, dice. Ah, sí. ¿Cuál es la amiguita de él, cubano? Bueno, yo la invité, vamos a ver si entran. Y invité también a Steven, a ver si entran. Ay, caramba, pues sí. Pues hoy cogí un reo, salí más temprano, era domingo, pero aún así, pues. Porque los días de septiembre sale a las nueve de la noche por ahí. ¡Guau! Esto es tan fuerte. Pero son dos o tres meses, tú lo pasas a uno y después a disfrutar todo eso. Se va de pasión. Sí, pero después que pase a su compatriota, sí, sí. Pero después que pasen por lo menos dos o tres tiempos, pues te vas a traerlas por ahí. Si sale negativo, sigue celebrando. Exactamente, a celebrar por ahí. Y darse buena vida. Con agua. Sí, soy mala. La gente le encanta tomar, le gusta hacer de todo. Oye, y la gente estaba loca. Ayer yo tenía un montón de personas y me dijeron rápido, no, yo voy aquí el sábado de hanging y yo. Bueno, el cuerpo lo pide, ¿verdad? El cuerpo lo pide desde el viernes. Es más, desde el jueves. Yo creo que es jueves, ¿cómo es? Jueves. Jueves. Ah, jueves, jueves, exactamente. Empezamos el jueves. Terminamos domingo así todos malos. Cuando nos levantamos tenemos unas ganas de decir, no quiero trabajar. Pero entonces mira, a mí me encanta ese juego. No quiero trabajar. Y tú miras y dices, la luz, el agua, el teléfono, el agua, los comates. ¡Ah! Tengo que trabajar. Llega el lunes de arrepentimiento total. Así. Ay, sí. Estoy hablando con Steven. Se conecta por lo menos un ratito nomás. Ups. ¿Te acuerdas de Steven? No, no, no es argentino. Él es este... ¿Cómo? Él es de Colombia, de Colombia. De Colombia, parece... Caramba. No, Steven, Steven, el que estuvo con nosotros. ¿Este? Ese, ah. Sí, sí, sí. Llame de él. Hola, sí, tía Andrés. Hace como un mes fue de atrás. Ya, ya pasa el tiempo. No, no, no tanto. Como dos semanas, oiga, sí. Sí. Sí, yo dije, oye, es verdad que el tiempo, el tiempo corre. Que el coge, juro. Pues... Ay, sí. ¿Qué más ha pasado hoy? Que yo estoy desconectado. O sea... Bueno, como uno dice, oye, hoy es domingo. Acéptelo. Ahora, ahora. Como yo es domingo, pues ya todo mundo se siente como que cansado. Que dice, ya mañana es lunes. Lunes de gloria. De gloria. ¿Quién es esa gloria? No, que... No, que... Mira esta. Y la boda, ¿para cuándo? Pero si todavía no se siente la cara. Oye, ya los quieren casar sin saber si la flechada puede ser la que uno piensa o puede ser otra. Uno nunca sabe. Porque después de que se va a hacer el programa, te cambia a las personas. Que uno mira... ¿Será ella? Que sí, mañana es que no quiero, ¿verdad? Exacto. Oye, ¿cómo será mañana, verdad? Porque mañana son muchos flechados. Y la boda, ¿verdad? ¿Verdad? Se están tardando mucho. Está choque, ¿qué? Creo que es un siglo, mano. Deje que pasen las planillas. Deje que pasen las planillas. Ay, Dios mío, señor. Pero qué malo es eso, ¿verdad? Que se tarden tanto. Después del 18 de abril, les tomo... Estás más relajado. O sea, que tú estás ahí comiéndote tu pescadito. O sea, porque estamos también en la Semana Santa, todo esto. Ajá. ¿Tú comes mucho pescado? Me gusta, o sea, exacto. Los mariscos, todo, o sea, pescado. ¿Langosta? ¿Langosta también? ¿Langosta también? Yo no discrimino hasta que el día que empiecen a... ¿Cómo es? Hacer alérgico. Ay, Dios. Pero hasta el momento. Ay, eso. Yo he visto gente que... Ah, mira. Él me dice, hola, pero ven un ratito nada más, este... Steven, que son cinco minutitos. Para que la gente te diga... Sí, sabes. Para que te vean y te dicen, hola, Dios. Ay, no quiere, bendito. Es que llego cansado también porque él trabaja. Pero mira, mira, este, José. A mí me molesto con ellos porque ellos dicen, estoy cansado, pero tú los ves conectados a las dos o tres de la mañana, haciendo fiesta y party en las redes. Yo digo, te cogí, te cogí, lo sé todo. Bueno, me llamaron y yo me conecté. Lo que pasa es que a lo mejor temprano, pues, están cansados, ya. Pero de noche es un vacilón. Qué cosa verdad. Ay, extraño el programa que yo siempre veo, de la coma y que me encanta tanto. Ajá. Como los domingos y sábados no lo da. Debería de ella hacerlo en YouTube, hablar con ella, decirle, mira, haz el programa los sábados y domingos, pero tú ves cómo la gente se llega, porque a la gente le gusta el chisme. Sí, aquí en Puerto Rico. ¿Cómo? Que eso es lo más que le gusta a la gente y en Puerto Rico más. El chisme. Tacho, yo me paso de página en página chequeando todo lo que pasa en las redes de los chismosos. Tú supiste que Dary Yankee, pues, se retiró después de 32 años de carrera. Se va a retirar. Se va a retirar. Porque lo que pasa es que está teniendo problemas con su visión. Sí. Porque a veces dicen así, es como mantener a la gente en expectativa y después, ¡boom! Tiran un tremendo especial. Sí, pero él está hablando en serio. Tengo el video ahí que él lo dice. Parece que, como dije, contra 32 años de carrera son fuertes. Definitivamente. Y dándole duro. Mira, ¿viste? 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 Lo cogí. Ajá. Sí, que sí, que sí. Que no, que no. Llegó, llegó Steven. Mírala aquí. ¡Ey! ¡Buenos días, Steven! ¿Cómo estás? Un ratito. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo fue ese domingo para ti? Bueno, ese domingo estaba bien. Hacía mucho frío. Yo me quedé en la casa todo el día porque es que, no, no, es que yo no me, no me dio como ganas de como de salir, ¿sabes? Como que el clima tiene que estar como bien caliente para que me anime yo a estar afuera. ¡Ah, guau! O sea, es un domingo frío. Sí, está como de cincuenta y pico de grados. Ahora. Un buen café, un buen café. Un buen café, un buen chocolate, no sé. Algo así. Una sopita, una sopita. Una sopita también. Sí, eso es lo que hace. Vamos a hacer como hace Tomás, un buen mate. Un buen mate. Yo quiero, yo estoy loca por darle un video a él. Hacerle un video de cómo él prepara el mate. Ah, no sé qué. Es muy interesante. Dice que le gusta porque está muy bien decadito, porque a él le encanta, todos los días se toma eso, dice. Sí. Parece que le gusta. No sé si eso es dañino o eso es agradable, pero cuando yo veo que se lo toma, yo lo veo más flaco cada día. Bueno, digo, con tal que le hace provecho, pues es lo que más importa, ¿no? Exacto. Pero ese mate es como, tengo que preguntarle a él, porque yo creo que él usa como unas hierbitas, unas cositas ahí. No es nada malo, mi gente. Es una cosita que es orgánica. Pero le pone, le hace como mate. No, que la gente le pregunta, ¿qué es eso? Mira, para que vean, aquí está conociendo a los flechados, enamorándolo y tengo aquí a dos. Aquí nos pierdo. Ajá, muy bien. UPR, Jesús, gracias corazón por seguirme. Háganos las preguntas que quieran. Vea, hermano. Estaba escuchando que estabas diciendo algo sobre la carrera de Ari Yankee, porque yo vi, antes de entrarme en el live tuyo, yo vi algo de la página Suelta a la Sopa que el público, que sería que a retirar, algo así. No sé muchos detalles, pero solo vi eso. Sí, él se va a retirar ya en su carrera de 32 años, porque él habló como que algo de una visión, o sea, que está pidiendo como que la visión. O sea, todo el mundo, todos estamos llegando a una cierta edad, yo te voy a ser sincera. Yo por este ojo no veo casi, veo como borroso. Y en este veo completamente bien. Y ahora me están diciendo, pues, no me gusta dar mucho este pote. No puedo dar mucho a la marca porque subo y me dicen, ¡Eh! Está promocionando. Pues tengo que ir para aclarar la visión. Es cuando uno llega a los 40, pero el paso de los 40. Sí, él tiene como 43 o 42 años, algo así él está. Y él es mayor que yo, mucho más. Yo creo que está en los 45. Déjame checarlo por acá, para no tener tanto así decir que tiene 50 y lo estoy matando, bendito. Él es mayor que yo, pero, viste, es mayor y sigue siendo guapísimo. Yo estoy por eso. Bueno, pero yo tengo una buena vida, ¿no? Yo digo por mí. Mira, yo hablando con un hombre. Yo digo por mí. Él sigue guapísimo. ¡Qué loca! Yo estoy diciendo, estoy hablando allí con mujer. ¿Qué es esto? Míralo, qué lindo. Va a tener 50 y pico de año. Sí, se ve muy joven el man. Eso es como le dicen, le ama los filtros, pero olvídate que con filtros sin filtros se ve bien. Ah, sí, es que las redes sociales siempre se presta para los filtros y todo eso. Ah, mira. Con eso como el beauty face. Viste, lo poco lo mato. Tiene 45 años y yo le dije 50. 45 y no los 40, fíjate. Todavía. No, porque él nació en el año 77, en el febrero 3. Ah, por eso es. Ya te 45 y si quieres retirar ya. Bueno, está bien. Está joven. Sí, está en el momento de su vida para retirarse. No sé, como dedicarse más a su familia, dedicarse más como él como persona. Mira, te saluda, señorita, este, Steven. Sí, le di un like. Saludos, bendiciones. Que Dios te bendiga. Mira, me escribe aquí mi amiga Desi, que está desde el primer comienzo conmigo y la adoro demasiado. Le he estado enviando mensajes de texto a Steven. ¿Está enviando un texto? Sí, ¿desde dónde? Bueno, en tu texto de Instagram. Búscate ahora mismo en tu celular. ¿Lo tienes encima o estás en el live aquí? Estoy en vivo. Estoy en vivo aquí. Ah, ok, ok. Ahorita voy a hacer que él chequee tu pregunta. Parece que ella quiere hablar contigo. Dame si la puedo conectar. A ver si la puedo conectar. Ven acá, déjese, para que le preguntes. Vamos, habla con él. Yo te invito rápido para que hables con él. Y lo regañe. Le dice, mira, no quiere. Mira, yo ya hablando, yo me emociono y ya se me fue. No quiere. Pero mira, déjese y pregúntale. Haz la pregunta aquí que él te la va a contestar. Haz la pregunta. No, no lo quiero hacer en público. Yo lo entiendo. ¿Y qué más has hecho, Steven, además de estar en la casa? ¿Viste alguna película? Bueno, pues ahora en estos momentos estoy viendo el show que se llama Señor Ávila. Es un show como más de un tipo que tiene una familia como desfuncionada y después está como en ese mundo como corrupto y después como cosas más van pasando. No, ¿te gusta la mafia? Eso es como de la mafia. Es algo así. Tengo muchas películas. Tengo muchas películas para que veas. Tengo la de Scarface. ¿Puede me recomendar? Tengo la de Scarface. Scarface ya me la he visto. Muy buena. Ojalá la hubieran hecho como más. En una parte de dos. ¿Sí me entiendes? Que hubieran continuado la serie como tal. Tengo la de Freddy Krueger. Que es la de terror. Muy buena también. Ni pa' qué Freddy Krueger. Eso es una leyenda. Si estamos hablando de películas de mafia, dame ver si puedo buscarte aquí. También está la que ladrón roba ladrón, algo así, pero esa es de novelistas, de personas que hicieron novelas. Te voy a decir aquí las películas. Bueno, he visto varias, en verdad. He visto muchas. He visto... ¿Cuál he visto? La de Pablo Escobar, que es la más famosa. ¡Oh! Eso es una película. Muchas otras también he visto. Ya se me perdieron hasta los nombres. Vamos a buscar aquí películas de mafia. Vamos a ver. Ah, por Netflix. ¿Tú tienes? Ay, mire, yo... No, mami, ya. ¡Huepa! Olvídate. Dime, si tengo que pagar, olvídate. Pago. ¿Qué voy a hacer? Mira, tengo los intocables. Los intocables. Yo la he escuchado, los intocables. No me ha dado como... En el momento como darme como mucho interés en verla, pero sí... Ay, mira, te recomiendo una. Olvídate, yo no puedo decir los nombres. Aquí no estoy dando la... No voy a dar la foto, pero hay una que me encanta. American Gangster. Esa sí debe ha sido muy buena esa película. Es una película. Bueno, una película. Sí, tremenda. Esa película ha sido muy, muy buena. Mira, mira, El Padrino. El Padrino. Ve, hablando sobre El Padrino, muy bien que toquen el tema, porque van a hacer la nueva serie El Padrino. Mira, hay una chica que dice, Steven, te extraño. Se llama Lola's Word, el mundo de Lolas. Ajá. Salúdala, se llama Lola's Word. Ah, mi amiga Lola, ¿cómo estás? Steven, te extraño con la cabeza al revés. Saludos, saludos de la muchacha que dice, hello, tres mil, espérate, treinta y uno, solo veintiséis. Hola, tía, ¿cómo estás? Esa es mi tía. ¿Ah, tu tía? Sí. ¡Hola, tía! Me encantan los corazones, me fascina que me regalen corazones de donde sea. Yo quiero ver corazones, me gusta ver los corazones. Steven, te extrañamos, queremos verte enamorándonos. Yo también, yo también, ¿sabes? Hola, Dios quiera que se presente la oportunidad de volver. Sería muy bonito de compartir con todos allá en el programa. Y bueno, pues encontrar el amor, ¿no? Que ese es el objetivo de estar ahí en el programa. Y pienso que Dios sabe cuándo y dónde darnos la oportunidad de encontrar el amor. Todo el tiempo de Dios es perfecto, solo hay que ser paciente. Exactamente. Eso es así. Por eso yo voy para allá, para el programa. Yo también. Pero lo que pasa es que José ya tiene su flechada. Aquí estamos esperando saber quién es. Estamos desesperados por saber. ¿Quién es? Danos una pista, suelta la sopa, mijo, que la vía es corta. Qué listo eres, pero no. Demasiadas pistas, hay ya. Bueno, hay demasiadas pistas porque tenemos hasta los animales que vuelan. Y cambian de colores, son lindos. Y el amor, el amor, ¿verdad? El amor tiene cuatro letras del mismo nombre de la persona. Demasiado, ¿verdad? Estamos cerca ya. No más pistas, no más pistas. No más pistas. Bueno, pues al menos tenemos algo. Para José en el amor. Mira, hello, gracias, gracias por desearme suerte a tu día. Bueno, esa es mi amiga Leola, que venga a Puerto Rico a visitar. Me encantaría ir a Puerto Rico. La verdad que hace muchos años no voy. Mira, tú puedes creer que tengo mucha gente. Ay, Steven, te tenía que contar rápido. Adivina a quién tuve ayer. Después de cuatro meses por conseguir. A Rainer. Rainer. Ah, Zoe, sí. Ví que Rainer estuvo en el... Qué emoción. Estaba contentísima, mano. Qué lindo, qué bello. O sea, es un moreno, wow, un brasileño, un brasileño hablar con una dominicana. Ay, María, qué lindo. Yo era puertorriqueña porque estaba conmigo, Glory. La muchacha que estaba los otros días. Sí, sí, sí. Me encantó, me encantó. Bueno, lo hice en las entrevistas, me fascinó. Tú ves, bueno, yo creo que me quedé como hasta las once o las once y media por ahí. Yo creo que fue tarde la entrevista. Sí, es que Rainer es un muchacho como muy, muy humilde, se integra mucho, es sociable. Demasiado. Es una humildad que él tiene, en verdad que sí. ¿Y tú viste la página que puse? Estoy conquistando a Casanova, pero poco a poco. Estoy poniendo fotos de él y dije, mira, ya tú veas Rainer, te faltas tú. Faltas tú. ¿Ya viste mi página? ¿Tú veas fotos de Casanova por ir para abajo? ¿Cómo la gente está enamorada de él? Rainer tiene unos proyectos bien grandes, bien buenos, sea por aquí, o sea que está bien enfocado. Y me dio este, me dio este unas ideas y mira, yo no sabía ahora que, o sea, ¿te acuerdas que antes yo te decía, Steven, que no me atrevía a decir a las personas que me siguieran, porque pues como que la gente se aburre. Claro, sí. Ahora tengo que gritar a tu boca, sígame, compartan. Es que esa es la manera, uno tiene que mover el público. Tienes que motivar. Si le dicen a la gente que te siga, te van a seguir, porque los te estás motivando, los estarás invitando a tu contenido. Mira, mira, mira los corazones como sube, mira los corazones. Claro, es que... ¿Sabes qué? Que yo tenía unas personas que estaba mirando, mira, estaba mirando las páginas de los videos de ellos, ¿cómo se llama eso? Los lives de ellos. Y yo no sabía que había abajo que decía insignia, o sea, que ellos ahora, o sea, que a la gente pues les pagan por, o sea, como si fuera este diario. Yo dije, ¿cómo se me paga mensual? Si el diario puedo pagar mis deudas. ¿Verdad, José? Claro que sí. Una ayudita también, eso es... Pues claro, a mí me ayuda, yo tengo que pagar, pero entonces tú sabes que hay que esperar meses, meses, meses. Y yo dije, bueno, si esto me ayuda, en días tengo un montón. Imagínate la gente que tiene fama, que tiene más de medio millón de personas que lo ven. Tacho, mira eso, mira eso, mira como, no tienen que hacer ni planilla, ¡qué rayos! Pero yo creo que a veces no se van a dar cuenta que tienen que hacer planilla cuando estén haciendo... ¿Vienen para Puerto Rico? O sea... Pues, sí me gustaría volver a ir a Puerto Rico. Fíjate que tengo familia por allá, hace mucho tiempo que no los veo. Y la verdad que sí sería bonito como compartir con su gente, en la cultura, porque yo he ido más seguido a Colombia, pero también quiero ir más seguido a Puerto Rico, porque uno tiene que estar con su gente, tiene que socializarse más. Y también tengo muchas amistades en Puerto Rico. Tengo mi amiga que se llama Lola, que ella está en Puerto Rico, Kevin. Tengo muchas amistades más allá, que me están esperando para verme allá en Puerto Rico. Y quién más, y quién más te quiere ver? ¿Y quién más te quiere ver? Bueno, mi familia, y no sé, quién más ahora. ¿Y tus amistades? Bueno, Linosca también. Porque en verdad hay que salir, hay que salir. Lo primero que vamos a hacer es darnos un viaje para Toro Verde por allá, para ir a tirarnos en la tirolesa. Ah, ajá. Bueno, ¿tú no conoces el lugar, el pueblo? No, no, no conozco. Es que, fíjate que no conozco mucho allá en Puerto Rico, porque cada vez cuando vivo allá, siempre mi papá me llevaba a la finca, a las casas de los tíos, y ya, yo no he disfrutado Puerto Rico así como yo quisiera disfrutarlo, como lo hice con Colombia. Ok, ok, pero tienes que soltarte. Yo creo que Steven dejó a una novia y no quiere decir. ¡Ah! Ándale, acá, ándale. Mira, estoy como tú, leyendo sin, o sea, mirando y leyendo sin pensar. Te chotearon, te chotearon y fue alguien. ¡Qué raro! Ojalá hubiera dejado yo una novia. Pero, oye, dime eso, ¿en qué concurso te lo hubiera ganado la novia? ¿En qué concurso? ¿Puedo ganarme un novio? Sí, porque él dijo, ojalá te hubiera ganado una novia. Yo quiero ese concurso para ganarme algo también. Pero, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no quiere tener el amor? Eso es lo más bonito que uno puede tener en esta vida. Yo por el momento no puedo participar en concursos. ¡Ah! ¡Ya tú ganaste! Oye, pero me la están tardando mucho. A veces la gente me pregunta, mira, pero, uh, mira quién llegó. ¡Oh, wepa! ¡Ah! Yo esperaba que lleguemos a ver. Vamos a ver si entra. Sí, ven acá. Ven acá, corazón de melón. Por eso ellos dos no están ya enamorándonos. ¿Por qué, Toro María? Ah, bueno, no, no. Pero van a ir, van a ir. Van a enamorarse de sus flechados. Dios quiera, Dios quiera que se nos dé la oportunidad. Porque, en verdad, todos nos merecemos tener esa media naranja. ¡Ay, Dios! ¡Qué bella! ¡Huepa, huepa! ¿Cómo te traiste el osito? No, hoy estoy rompiendo, mire. Oye, se acordó. Yo dije, contra, vele. Y yo dije, ¿qué camisa tiene? No, no le veo la camisa. Y él dice, yo el osito. Nena, no. Estás en live. Mira, ahí está Steven. ¿Cómo te sientes? Steven, hi. Yo, bien. Bendiciones. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ah, eso me alegra mucho. Si yo que hoy en día está haciendo mucho frío. Hoy, por la mañana. Por el día estaba bueno, pero ahora está frío. Otra vez. Uy, sí. De verdad que no me dio ganas de salir hoy. Con lana. Ahí va. Estoy encapuchada. Estoy encapuchada. Ni ganas de salir, Dan. Yo quería salir a comer con mi hija. Y dije, no, cancelado. Ordenamos comida. Ay, mejor. Está bueno. Está mejor. Mucho frío. Claro. Está muy frío. Uy, sí. Está muy frío por estos lados. En serio. Extraño la floría. ¿Qué hace falta con ese frío? ¿Cómo? Yo estoy con ya. ¿Qué hace falta con ese frío? Yo también tengo buzo. Yo. Un chocolatito bien caliente. Ah, no. Es un chocolatito bien caliente con una tostada de queso. Sí, ahora es una panadita. Qué rico. Ay, caramba. Pues sí. ¿Y qué cuenta? Hay que tomarse un cafecito o un té caliente para relajarse con este frío. Sí. Y no estar solo. Hay que estar acompañado. Ay, claro que sí. ¿Quién quiere estar solo? Por Dios. No quiere estar acompañado para sentir como esas mariposas en el estómago, ¿no? Uh, dijo la palabra. Oye, esa es la clave. Esa es la clave. Y ¿sabes qué? Aprovechar en esos momentos para convertirse en poeta. Saber decir las cosas en el momento adecuado. ¿Tú sabes qué? Que yo quisiera como una persona así, que sea poética, que le salga del corazón la palabra. Que diga, buenos días, mi amor. ¿Comiste? ¿Desayunaste? ¿Quieres llorar conmigo? Wow. ¿Deseas comer? ¿Comemos entonces? Hoy en día está hermoso. Eso. Hoy en día está bello. Vente conmigo y hacemos un pip. Ya. Porque no me sale la palabra. O sea, estaba buscando cuál era. Amor mío, amor bello. No me dejes que me muera. Mira, ¿viste? Diste, amor mío, amor bello. No me dejes que me muero. Ay. A eso no le sale las palabras, pero a mí me dice, wow, qué poeta. Sí, pero yo nunca fui poeta. Es que uno como que le sale lo que quiera decir. Yo soy poeta, pero soy poeta. ¿Cómo? Yo no soy poeta, pero soy romántica. Aquí no. ¿Cómo? Uy. Uy. Dile algo, dí algo, dí algo, pa' ver, a ver, a ver. Soy poeta. Es pa' aprender, pa' aprender. Dale, dí algo, estamos esperando. Ay, pero no. Sí, dí algo, inspíranos, por favor. Por favor, nos puedes inspirar. Yo quiero ser inspirado esta noche. Yo estoy con frío, no me puedo inspirar. Vamos, dí algo. Que salga todo. Stolinoska se estaba quejando al principio de que como que no tenía luz. Y ahora esto está iluminado. Sí, tengo bastante luz. Yo sé que, es que Steven se ve como si fuera una película. Llegó alguien y como que se iluminó todo esto, ¿verdad? Steven se ve. Steven se ve. Mira, José, Steven se ve como si estuviera en una película de acción. En la sombra. Todo azul. Está como una película de tan, 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 tan. Estás contando algo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que dejarlo. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Con mis, con mis luces de Hollywood. Sí, ¿qué es eso? Oye, Kari, explícame eso, esa belleza atrás, esas bombillitas, ¿dónde es que es eso? Un espejo. Mi make-up room. ¡Uh! Make-up room. ¿Viste? ¡Guau! Oye, oye, ¿viste la silla? Eso es de Marilyn Monroe. ¡Uh! ¡Eh, sí! ¡Ah! ¿A ti te gusta mucho esa, esa, esa cantar, esa muchacha? Mira, cuando me, cuando ven un muchacho romántico se asustan. ¿Por qué, Gloria? ¿Por qué? Ah, bueno, si es romántico, a mí me gusta que me digan las cosas románticas. Otra cosa que me digan, mira, quiero estar contigo para pi, 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 y uno se queda. ¡Ay, qué cafre! Mira, así dice Soncha, ¡ay, qué cafre! ¿Cómo es que le hablan con cosas bellas? ¿Cómo te hablan con cosas sucias? ¿No hay que ver eso? Si me hablan así, le digo, derecho, lléveme para donde mismo me recogió, lléveme a mirarme a mi casa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no me monto con él cuando me llevo a mi casa, digo, gracias, te puedes ir, me busco un taxi. Ah, ok, Toro María, yo entiendo, te ignoran, sí. A veces ignoran, pero, como te digo, yo voy como que con calma, porque es que ella dice que a veces los flechados, cuando tú quieres llamarlos, pues, se tardan porque como que la fama le sube, entonces como que te ignoran. Ese uno dice, bueno, pero hay que entenderlo, pero mira, ojalá, claro, yo también hablé de Rainer y dije, bueno, también la fama se le subió, pero mira, me tomó un tiempo para verlo. Bueno, bueno, un tiempo largo, porque sí que habló el muchacho, guau, un brasileño que hablaba tan lindo, es como que, ah, me salía de saliva y decía, Dios mío, ¿dónde está José? Que es mi papá, mi papá, mi papá, que yo quiero mucho. ¿Dónde está él? Me diga, Linochka, ¿qué hace? ¡Quieta, quieta! Pero es bonito que uno se entienda con la gente así, que uno se sienta como que, guau, hay una conversación aquí, que uno se sienta alegre, que cuando uno está en vivo, todos se integran a hablar en la conversación. Porque de eso se trata, de compartir y traer toda la gente. Se contó mi amiga, Labori, ¿cómo estás, Labori? Ay, yo como les decía, hay que integrarse, hay que integrarse, hay que ser alegre, porque la vida es demasiado corta para uno vivir amargado, para ser negativo. Hay que vivir la vida, hay que compartir, ser gentil. Para eso estamos en este mundo. Exacto. Exacto. Pero yo me quedé sorprendida, yo dije, Dios mío, yo llevo cuatro meses, en verdad, cuando empezó él a llegar al programa, que estaba con su flechada, y yo digo, Dios mío, señor, ¿por qué no se conecta? Un ratito voy a decirle hola. Y en el momento cuando lo cogí, que se conectó, creo que fue Thomas, o se conectó a alguien, es rápido que se conectó, yo dije, tengo a Reiner, tengo a Reiner. O sea, yo estaba emocionada, yo dije, ¿cómo si me caen? ¡Ah, me cae la lotería! ¡Guau! Y entonces yo dije, ahí lo tengo, y cuando lo cogí, hablé con él un buen. Bueno, no lo solté, yo dije, este video yo lo subo porque lo subo aunque hable disparate. Yo no puedo borrarlo porque... No, después para conseguirlo es un problema. Sí, yo dije, este video yo lo subo, olvídate, yo lo subo para allá. O sea, lo edito. Lo disfrutaste, te lo disfrutaste. Así que lo viviste. Lo disfrutaste, te lo viviste. Así que eso es lo importante. Y los demás, el público también. Claro. Sí, y mira, un milagro. Tengo 20 personas aquí. Aquí, además ustedes son, aquí hay 20. 12. Hay que motivar a la gente que cuando estamos en un directo que se metan, que nos escuchen, a ver si se inspiran y quién sabe, que ellos también quieren venir al programa. Porque recuerden, a veces el amor puede estar bien cerquita de ti y no lo sabes. Puede ser uno de tus seguidores. Puede ser alguien que conoces. No sabe, no lo sabe. Exacto. Es el mundo de misterioso. No, 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 no. Una palabra bien romántica de Karen. Ella dice que no se queda callada y es bien romántica. Estoy esperando escucharla. Yo también estoy esperando porque es que me intriga. Yo creo que hay que sacar a Karen de su... ella fue la culpable, ella dijo, yo no soy de la persona que me quedo callada, yo soy bien romántica pues estamos esperando estamos esperando, vea estamos escuchando que lo diga, que lo diga que lo diga que lo diga que sí, que sí, que sí porque no es no, es que sí no, es que sí, aquí es un sí ok, Kari que te salga del corazón, vamos, di algo vamos, di algo, inspíranos inspira a todas esas personas que te están viendo en este directo ahora mismo, envío y en directo dime una cosa, ¿cuándo vas a regresar al programa? no, 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 no no cambie te están buscando para ir para el programa, te están buscando vaya para allá no, no, no no cambies el tema no cambies el tema, no cambies el tema díganos algo vamos, di algo, aunque sea, no sé que el amor que quiero conocer que esté conmigo y no deje de querer mira te inspiraste bueno, estoy pensando en las personas que tengo enfrente te inspiraste te inspiraste te inspiraste te inspiraste te inspiraste te inspiraste que dije déjame ver donde aprendo eso ¿cómo es? ¿cómo es? creo que aprendes de ti estás inspirada tú estás hecho una poetisa saludos glori sí, mira es como decir que el amor llegue para que yo no me desespere pero que llegue y se quede amén aunque hay hombres que se quedan juegan contigo y se van pues no no, no, no si se van pues a Dios pues no no, que sigan por ahí en su camino no, queremos que le llegue el amor a Steven dice Gloria Patricia todavía no hemos oído a Kari hay una persona que hizo un comentario es verdad lo que está diciendo entre nosotros o es para también para las personas también entrar en una conversación pero que me pregunten que hagan preguntas ellas a nosotros no cambies el tema corazón si te preguntaron y no he contestado yo me recuerdo una vez que estuve en Colombia el tío mío me decía si quieres enamorar una mujer las canciones es un punto clave para enamorarlas y es verdad porque hay canciones bien románticas que yo he escuchado que hay una que me gusta que empieza así te quiero tanto pero es una canción bien bonita cuando uno cuando uno cuando uno se estudia las canciones y se saben las letras uno puede como decir como en partes de la canción a la mujer como para conquistarla y esa es una manera de conquistar es una manera romántica para uno expresarse o una así así que José y yo conocemos que dice que alguien me diga como se olvida como se arranca para siempre un amor del corazón que alguien me ayude se me hace urgente ando buscando entre la gente que me quite este dolor busco a alguien que me quiera por siempre están aquí ese no nadie calla yo iba a decir lo que no aplausos que conoce la canción ese es Giberto Santa Rosa si me escuchas te quiero mucho tengo una tengo el mundo en mis manos tengo si me quieres el mundo en mis manos si tú me prefieres vida mía dame la ocasión para demostrarte yo así mi amor cuando llegará la hora la hora de tenerte para siempre échale y quién es y quién es el autor quién es el autor quién la canta esa es vieja esa es vieja yo me acordé ahora pero es la letra así que que dice eso tú sabes que es muy bonita no me acuerdo yo ajá ok dame ok después se busca la letra la busco después bravo qué lindo canta José mira está diciendo los participantes de nuestro pero no me hacen caso estoy diciendo que la conversación es solamente entre nosotros que si no están haciendo preguntas y y vean mi gente todos los que están en este live háganos preguntas que se las vamos a contestar que aquí está Stian que está listo para responder exacto mi gente donde está el signo de pregunta hagan sus preguntas y como siempre me dicen mis amigas que todas me regañan pero las quiero a todas las amo pero es un regaño que me hace falta que me lo digan síganme compárteme y denle like y denle quesito es que estoy me dando un quesito es que no un quesito y denle al corazón así sigan así sigan gracias en verdad un millón de besos a todos yo sería feliz con 18 personas con estas 10 mil personas yo no puedo ver los comentarios ustedes pudieron verlo o sea lo que recomiendo antes de hacer un live siempre pongan tus historias mira voy a hacer un live a cierta hora y ya la gente están pendientes de que que live esté listo yo lo puse yo lo puse en los grupos que tengo aquí en los grupos no no me refiero en los grupos me refiero en tus historias una forma como para que el público se desentere ok a las 9 y media o las 7 y media un ejemplo voy a empezar un directo todos estén listos para meterse si si es verdad es buena idea Cari no te me esconda que quiero escuchar tu romanticismo estoy escuchando estoy escuchando pero como me ignora ¿viste? Cari canta canta algo Cari canta canta como Franco de Vita si me dieran a elegir te elegiría una y mil veces uy te elegiría una y mil veces eso duele papá eso le gusta al nene mira lo que dice ahí Cari todavía está con Pedro anda no corazón que tiene que leer está en pregunta en pregunta en pregunta yo le entiendo es que lo que pasa es que como Cari dijo algo tan hermoso pues inspiró a la persona y dijo ah tuve que leer me inspira tanto que leí hasta los comentarios ¿por qué? estoy pendiente de estos comentarios estoy pendiente estoy pendiente si hacen una pregunta para ver un poco con que te salga Ruth Soto te saluda hola hola Ruth ¿cómo estás? gracias por entrar buen provecho señorita Jelly que va a comer bien provecho no se olvide invitarnos la próxima que a mí también me gusta comer ay pues mira cuando llegues a Puerto Rico vas a tener que comer mucho porque aquí hay de todo exacto aquí hay alcaturias con foco te llevamos a Guabate allá oye ¿tú sabes qué? sería mi primera vez que voy a Guabate sería la primera vez que yo voy yo nunca he ido a Guabate yo he pasado pero ay Dios mío mira padre postizo que te quiero tanto yo soy la persona más casera que callejera entonces que tengo gente tengo a la Bori tengo a Glory tengo un montón de gente que dice si tú vas a Puerto Rico y yo te busco te tienes que salir de la casa exacto lo que pasa es que tienes que coger está esto el trabajo pero también tienes que coger unos días para mira divertirte y me quisiera me quisiera ir para Colombia quiero ir para Colombia te vayas bienvenida a Colombia bienvenida a Colombia te va a gustar mucho muy buena gente la comida es sabrosa ay Dios mío Steven tú guías como así yo guío como manejo ajá si claro yo manejo que me lleve que me lleve tour porque yo no guío ah no vea sería un honor de llevarte de tour pero cuánto cabe en un carro depende del carro me dice Gloria donde aquí tengo una pregunta eso estuvo buena estuvo buena pero no sé si tiene un carrito o una guagua porque tienen que haber con más de 15 personas vamos todos para allá no me preocupes que yo le digo al amigo mío que es el alcalde de la estrella que me consigue una camioneta eso ningún problema ok Steven en donde te ves dentro de 5 años pregunta Gloria bueno el futuro es incierto verdad uno no sabe donde uno se va a ver en cierto tiempo pero donde yo proyecto mi vida en 5 años realizado obviamente ser dueño de mi propia casa ojalá que en ese entonces ya hubiera encontrado mi pareja y ojalá tener mi primer hijo aquí a 5 años o antes como como Dios lo decía y de partir de después de esos 5 años pues que serían bendiciones a seguir adelante amén ves mira tu tía dice casado y con hijos amén Dios quiera que así sea con la ayuda de Dios muchos estevincitos pues si en verdad yo no he ido yo he pasado por Guabate pero nunca me he bajado nunca es pasar y dicen que es bueno porque dicen come todos los lechones que tú quieras que es la cosa de todo de todo de todo de todo bueno a la gente le gusta mucho la morcilla pero a mi mamá por lo menos le gusta el pique le encanta el pique me están haciendo tener hambre ya me están ilusionando a mí con la comida Dios mío ¿has probado la morcilla en algún lugar que hayas ido este Steven ¿has probado morcilla? la morcilla yo no sé si la he probado ¿cómo es la morcilla? es la madre es la tripa del cerdo la tripa del cerdo lo meten en una máquina y le echan arroz no sé si es arroz le echan arroz yo creo que la he probado no estoy seguro pero creo con sangre y todo que sea un poquito tan fuerte pero es con sangre ya creo que no 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 pero tú a lo mejor tú a lo mejor dirás que sabe malo pero a lo mejor cuando lo pruebas dices ¿sabes bueno? porque es que no has probado por eso pero no la sangre no está líquida está ya cuajada o sea que está exacto ajá ¿qué Kari? dime no creo que me va a gustar la morcilla es que hay gente que le que le va a gustar la morcilla no es la linoshka estamos hablando estamos hablando de comida por si acaso mi gente exacto estamos hablando de los cerdos y la comida exacto ¿qué pasó? porque todo el mundo dice que también le gusta la morcilla porque hay morcilla de todas formas no pero en verdad la morcilla es la que es como que picante la gente dice tiene porque la gente le gusta más con pique porque tiene más sabor la normal me imagino que sabrá no sé perdón es que no me gusta para el gusto los colores no no está bien está pasado está pasable que tú le eches que hecho a las pasteles pero a la morcilla que hecho lo dañó voy a buscar una cosa ok no te vayas no no vayas ya viene ahora mira la cara yo no quiero probar morcilla yo no quiero morcilla yo pienso que que mi que mi cara dice lo contrario pero pero te gustará la alcopurria eso sí la alcopurria la alcopurria yo ni sé qué es la alcopurria ¿qué dijo él? capurria alca alcapurria alcapurria yo vean a mí háblanme del sancocho de la bandeja paisa lomo saltado sancocho ok háblale José que tú sabes hay sancocho también aquí hay de todo eso olvídate bacalaíto bacalaíto alcapurria mofongo ¿ha probado mofongo? muy rico a mí me encanta el mofongo uy que así que ¿te gusta puerto rico? pues obvio que me va a gustar mi cultura si soy de allá mi papá es de allá imagínate soy una sopa mezclada yo soy colombio ay pero qué lindo está el pollito ay mi pollito mira qué chulo qué grande nena qué grande ¿no tú lo sacaste en una feria o qué? no me lo regalaron qué lindo pero ella tiene una suerte que le regalan tantas cosas sí yo también quisiera tener esa suerte que me regalaran a mí de todo ah mira este Steven alcapurria es una masa de plátanos me llena de carne molida con huelles y pollo y pollo suena como interesante bueno me va a tocar que probarla tienes que probarla tienes que probarla como que le decimos aquí este este José las 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 vi no digan las palabras porque como me bloquean pero dice las alcapurrias están bien grandes las bien largas él tiene que probarla él tiene que probarla sí tengo que probarla sí pero te va a gustar mucho te va a gustar hasta los bacalaitos yo soy sincera yo nunca he probado el mofongo porque dicen que a la gente le encanta cada vez que hay unos restaurant piden el mofongo ¿dónde tú has vivido? no es que a mí a mí de las que son como culinaria a ella le gusta todo eso y ella ve rápido ella es de las que tiene la mente que como que ella ve las cosas y lo hace o sea si tenés que ir a un restaurant dijo yo te hice un mofongo y yo ay pero se lo comió se lo comió porque yo no lo probé pero dicen que ahora dicen que hay un trifongo yo no sabía que sería trifongo oh sí yo nunca he comido de hecho ah pues pronto vas a Puerto Rico vas a comer ese es el lugar que te vas a llevar el mofongo el mofongo me encanta para entonces trifongo me va a gustar más vea eso es lo que a mí me gusta ya que somos los mofongos te va a gustar quién te llevará a comer trifongo mira tú sabes José que hay una persona que está flechado creo que hay un bucket list tú sabes lo que es bucket list para hacer una lista de donde quieres que lleguen a la dama algo así hay que hacer hay que hacer eso hay que hacerlo hay que hacerlo ¿verdad? mira Gloria me dice que tú no has probado el mofongo no ay está rico que es Dios mío te lo estás perdiendo pero en verdad es bueno pero es que lo que pasa es que me quedo como que como que un poquito confusa trifongo al que se debe es lo mismo que el mofongo pero con más cosas con otras como ¿qué le añaden? esto plátano esto el otro es de panas yucas o sea depende esto ahí es diferentes sitios que lo hacen ¿y qué líquidos le echan? para que sea un poquito más saludable o sea más gustoso ¿qué líquido le echan? más gustoso es lo mismo el caldo a veces te lo dan con un caldo como si fuera de pollo eso de pollo ah ok pero regularmente regularmente lo dan o sea solo así seco tú lo pides lo puedes pedir también mira échame de caldo no le echa cebolla ni nada algo para que sea un poquito más no chichajones tiene chichajones también qué rico el chicharrón ay gracias a Dios que lo mencionaste es el chicharrón ajá que lo venden hasta solo lo venden hasta en papita yo creo lo venden en papita ve José le voy a hacer una pregunta la mujer que termine con usted va a ser bichosa porque a usted le gusta la cocina compadre usted sabe de todo compa a mí más bien dicho es saborear lo que hace la mujer mira gracias Gloria dice que es al ajillo mantequilla salsa y criolla ahora sí puedo probarlo porque tiene al ajillo a mí me gusta eso ese es el sabor ah ok pues mira déjame ver si algún día salimos un sábado para comer todas esas cosas a veces hay que probarlo claro de dónde vive sí es que mira donde me pasó donde me pasó mira tú sabes tú sabes eso que hacemos las fiestas patronales que la gente come de todo ahí hay que probar sí hay que probar uno ha probado langosta langosta sí yo creo que sí ha probado la langosta pero ya yo llevo hace mucho rato sin comer langosta yo he comido la ancha no la angosta no puedo hablar porque soy especial solo texto ah ok 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 está bien ese es de Gessy amiga mía que ella no puede hablar pero ella es una persona especial ok está bien estoy esperando Karen glory me dice esas son diferentes salsas que se le puede echar ah ok al ajito y criolla o sea exacto yo sé que yo he visto como es el mofongo que creo que lo machacan con con la cosa esa que no me acuerdo ahora como que se llama la en un pilón igualmente ahí es que se ajá y lo fue como si fuera como si fuera un bow como si fuera un bow y echa exactamente algo así bueno yo le he visto con como se llama eso con con trims como se llama en español este ya que estamos hablando de comida usted vive en puerto rico bueno cuando yo haya puerto rico hay que ponernos en contacto porque yo necesito que probar la comida riquísima que usted hace compadre porque es que me tiene me tiene a mí todo ilusionado con la comida ya tienes visita y todo cuando yo llegué a puerto rico hacemos contacto porque vamos o sea todos los sitios donde venden todo eso que pasó aquí si ella se le fue pero yo la llamo otra vez o sea por todos esos sitios así famosos donde esa comida bueno no soy boricua y tampoco soy dominicana porque también la gente cuando me habla en República Americana tú no has probado lo que es un mangú no sé yo no sé lo que es el mangú es riquísimo yo he probado el mangú una vez y no me gustó pero qué es lo que tiene a mí me gusta con los tres golpes con los tres golpes edúcanos por favor el mangú viene con los tres golpes es huevo queso y salami con salami con salami yo creo que está bueno hay que probar el mangú de desayuno es eso será bueno riquísimo esta cosa está pasando yo no hago los mismos yo no hago los tres golpes pero pero qué raro un mangú con huevo es que nunca lo he escuchado o sea un huevo frito un huevo frito ajá un huevo frito y un pedazo de salami frito eso le dice los tres golpes me dice y cebollita y cebollita con vinagre por arriba mira mira con chichajón queso, huevo y cebolla ahora sí me lo como si tienes cebolla me lo como cebolla hola hola Nico hola Nicolás hola Nicolás no puedo poner porque me sé que son tres si ese es el Nicolás del programa uy man ese man es un rollo ese sí me hacía reírme Nico a la buena compa saludos ve dice Axol tiene una pregunta sobre el programa pregunta pues Axol cuál es la pregunta vamos a ver hagan las preguntas también acá que yo las busco aquí es más rápido se le pone aquí ah que lo que yo dije de lo del ay de cómo que sea eso es lo que estaba hablando ok estábamos hablando del mangú del mangú que dice que se le pone aparte se le pone aparte oh se pone aparte ok lo que dijo Oscar y de ponerle lo del salami el huevo y qué más el salami el huevo y el pedazo de queso frito ah y el pedazo de queso se puede poner aparte sí se puede poner aparte yo cuando lo he hecho se lo pongo arriba como si fuera una torta de queso vea con la cebollita hay una forma que podemos poner a Nicolás en este vivo porque te lo digo que el man es un rollo déjame ver quién quién me dice quién me dice adiós y lo conecto rápido otra vez yo no puedo decir adiós porque tengo que estar activo con Nicolás aquí yo no puedo decir adiós ok voy ahora Nico voy ahora José te hablo ahorita ok ok ajá ven acá Nico vamos a buscar a Nico ahora Nico tiene que entrar esa man tiene que entrar ya está yo no puedo creer que me vas a dar la oportunidad de entrevistar a Nico ajá estamos vamos a volverlo hola Nico oh bien ¿cómo estás Nico? todo bien gracias a Dios y ustedes pues muy bien muy bien gracias a Dios que bueno que bueno sí oye ¿y cómo fue tu experiencia en el programa? bastante buena mucho aprendizaje muchas cosas nuevas ¿y cuándo vuelves? no sé todavía estoy concentrado en otras cosas estoy haciendo muchos tipos de negocios wow son muchos negocios sí estamos trabajando con diferentes tipos de negocios estamos en crecimiento personal también no estamos conectados en las redes por eso no tenemos fotos ni nada de eso estamos muy desapertados en las redes concentrándonos en nuestra vida personal trabajando en nosotros mismos muy bien oh wow mira saludando a tu amigo Steven que está ahí ¿cómo me le va amigo? ¿todo bien o qué? se les trae ¿todo bien o qué parcero? ¿todo bien mijo? en la chimba pues en la chimba pues está activado está activado eso nunca falta no es muy verdad Nico Nico contame de vos ¿qué tal está la familia? ¿qué hay de nuevo con tu familia? gracias a Dios mucho trabajo muchas buenas cosas por venir todo tranquilo gracias a Dios eso me alegra bastante Nico de veras que sí brother me alegra tanto en verte bro la verdad agradezco esos momentos bonitos que hemos compartido en el programa y todo y se extraña esos momentos recuerdo esa vez cuando usted me hizo reír que Anabel Anabel le echaron a cuatro yo me acuerdo de eso puede contar qué fue lo que pasó en esa experiencia para reírme le echaron los cuatro la pelada Nico ¿te recordaste esa vez cuando flechamos los cuatro a la muchachita? qué herrita yo creo que Jessica la que fue con Miran sí yo creo que fue Jessica y todavía te recordaste de la muñeca Anabel Anabel que ver raca risa usted me hizo re sin ser uy no eso no estaba en vivo cuando sucedió eso que cuando dijiste Sanabel me dijo me dice Linoshka que eso no pasó en vivo cuando dijiste Sanabel sobre una muñeca a mí me encantó a mí me encantó que cuando él llegó él llegó cuando fue a la muchacha él llegó rápido empezó a bailar y dijo estamos activos estamos activos estamos activos que qué le pasa a él le dio una locura que yo dije bien contento el otro día trajo una camisa que decía estamos activos para que para que la gente vea gracias al programa estás en el palco felicidades y él estamos activos estamos activos yo yo tengo una cosa de los más carismáticos que habían en el programa en el tiempo que yo estaba y fue Nicolás de verdad ese man siempre tenía ese carisma que me hacía reír todo el tiempo siempre era como como tan buena onda de veras hola 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 ¿quién me dice hola? yo me siento a tu mamá tu WhatsApp te está hablando yo me dice hola hola ¿cómo están? mira Kari y estamos activos Kari ¿cómo estás? estamos activados y con Nico y con Nico 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 está activado Nico está activado pero ¿y qué le pasó? ah está guiando sí él está guiando mira se le fue ah ¿cómo está señora? ¿está bien? bien bien ¿y usted? bien aquí ya tú sabes que estaba hablando cuando yo dije ¿cuánto se conectó Nico? y yo dije tengo ahí dice dice tu hijo tienes que conectarlo tienes que conectarlo él es un parcero me encanta ay ay sí ustedes se acuerdan es el programa el día que ellos cuatro flecharon a una muchachita cuéntalo ¿tú lo sabes? ¿tú sabes qué fue lo que pasó? oh eso es una risa la peleita fue por alguien del del palco el muchacho le dice que no entonces se le tira Nico Steven ¿qué más? como otros dos más ay no eso es una risa no es verdad de eso sí que la muchacha dijo no vemos y cuando estaba todo el mundo dijo yo quiero flecharla yo también eran como cinco personas saliendo la mano para una yo Irán Temo yo y Steve sí y yo no sé ¿con quién se quedó ella? ¿son después? con Irán ah con Irán no sé en qué quedó eso al final porque después no la he visto más no tengo que buscarla aquí en la página la muchacha ¿cómo se llama? ¿no saben cómo se llama? ella se llama Jessica Gutiérrez algo así sí Jessica Gutiérrez sí ella es bien bonita no no en verdad en verdad yo le decía honesto después del tiempo yo me di cuenta de muchas cosas y al final cuando tú conoces a una persona pues uno se da cuenta de ciertas cosas y al final él no era mi tipo ah ok yo al final yo al final como que era yo al final hasta salí con ella una vez y todo y al final ella ella yo salí con ella ella estando con con flechada con Irán ¿me entiendes? ¡uh! ay Dios mío señor yo tengo que va a subir el video más tarde ¿de qué? ponga póngase y ¿sabe cuál de usted? porque también es bien bien chistoso pero es la realidad ¿cómo te digo? no son novio ni nada ¿por qué no pueden conocer? ¿por qué no pueden conocer? ¿me entiendes? claro ¿a quién es responsable de sus actos y de sus decisiones? es verdad es verdad eso es verdad el que lo hace por alcohol al tener en algo ¿entiendes? yo dije yo dije yo puse de mi parte de mi interés ¿me entiendes? porque yo honestamente tuve interés de conocerla a ver qué pasa porque en realidad no había llegado no llegó ¿cómo te puedo decir? no llegó alguien así bueno llegó una pero que al final muchas cosas no me no me cautivaron ¿me entiendes? es que uno en verdad no puede perder la fe de veras yo es que mira lo que pasa yo no pierdo la fe pero lo mismo que puedo encontrar lo puedo encontrar lo mismo que puedo encontrar ahí lo puedo encontrar afuera ¿me entiendes? claro es verdad Nico tiene toda la razón Nico Nico ¿eh? ¿ya tienes novia? no, no estoy soltero todavía yo voy a ir a flechar Nico estoy soltero y tranquilo ¿pero qué tienes Nico? ¿ah? ¿ya qué tienes? 22 años ay nene por dios sigue trabajando la buscas después amor amor el que la busca nunca la encuentra eso ayuda a ti de cualquier manera ok ok en otras palabras cuando estés trabajando la que está trabajando contigo se enamora de ti ah sí ¿cómo fue? ¿sí? vamos a ponerle que estés trabajando y viene una muchacha y diga mira me puedes ayudar con esto porque soy arquitecta o soy ingeniera y tú dices oye que linda se ve pero tú me gustas y después bajas el programa con la flechada nueva ¿puede hacer eso? es que todo es que todo sucede por una razón ¿me entiendes? yo no me desespero por nada de eso si cae algo cayó si no por Dios ¿me entiendes? pero corazón te lo digo es con el tiempo que la persona llega a ti no, claro por eso te digo que todo todo su hace su debido momento el tiempo de Dios es perfecto y llega en tu momento a tu momento de la vida llega la persona correcta disfruta la vida ahora Nico en el programa algunas cosas son ok yo disfruto mi vida y vivo tranquilo gracias a Dios amén exacto está tranquilo sigue con tu camisa estamos activos que te van a llegar muchas activas Nico estamos activos Nico estamos activos man como recuerdo eso el programa se activaba cuando llegaba Nico pero como se ha pasado el programa Dios mío señor yo no sé qué pasó ahí pero cada quien sabe dímelo usted se acuerda de la escena cuando le regalaron la muñeca a Jenny y él Steven con el otro Steven con Jenny con Jenny con Jenny es así qué risa con esa escena yo no puedo ganar la muñeca no le gustó la muñeca no le gustó no le gustó imagínate que una muñeca es que pasan cosas pasan cosas yo te le voy a regalar a una mujer una muñeca Nico te recordás como decías Anabel 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 ese era gris Anabel Anabel es verdad qué susto cuando Jenny oye pero mira vamos a hablar claro vamos a hablar claro la muñeca es fea la muñeca era era la misma cara de esa película con Dios igualita Anabel igualita y hace así y después así como dirán una persona uy como repreta en serio en serio que esa escena parecía como si la hubieran hecho ellos si la hubieran estudiado para hacerla bueno por eso fue que ella dijo que no que no se asustó se asustó yo cuando me salió el programa yo me estoy presionando diantre ahí se hizo la luz se hizo la luz adiós se fue la noche se fue la luz sería bueno que Nico y Esteban volvieran al programa los dos ay sí a mí me encantaría que todos volvieran Nico todos los sabes que pasas con el amor a uno le encantaría pero la situación que no todo el mundo no todo el mundo tiene el mismo tiempo que tenía antes no todo el mundo tiene está haciendo lo mismo que hacía antes pero te gustaría volver normal si si las cosas cambiaran y yo pudiera jugar con mi tiempo si por qué no ok tengo que trabajar para eso es que ellos deberían llamar a todo el grupo cuando terminó la otra temporada con la gente que terminaron la temporada con ellos debieron de haber empezado la próxima temporada ¿no? sí 100% ¿estás de acuerdo? como les digo acuérdese ellos lo que buscan es que nosotros demos el rating porque eso es lo que a ellos les interesa exacto por eso es que no mucho no mucho entran no mucho se quedan ¿me entiendes? porque es lo que les interesa que ellos ven su número crecer y es lo único que les importa al final es verdad verdad bueno a mí eso yo podía volver y no quise tú flechaste a a Stephanie creo que fue ¿verdad? una vez no yo no flechaste a Stephanie ¿a qué rubia fue? a Guadalupe ah ok ella era hermosa pero yo no sabía no sabía de ella bueno pero no eres el único mira Nico Nico dímalo mucha gente tú no eres el único mucha gente lo sacaron así rápido de un día para otro y no lo han llamado más a mí no a mí no no es que no es que sacaron es que tomaron decisiones pero a mí en verdad yo yo puedo volver yo podía volver a ver si quería no estoy en eso ¿cómo te digo? mi tiempo yo no puedo jugar mi tiempo a través de eso porque eso está en Miami yo vivo en Orlando yo tengo todo mi negocio aquí en Orlando ¿entiendes? la vida de Miami realmente es muy cara sí yo tuve yo tuve muchos gastos cuando yo no te hablo mentira yo ¿cómo te digo? comía muchas veces cocinaba yo en donde estaba viviendo pero el fin de semana uno no le daban ganas ni de cocinar y yo no gastaba mucho dinero como te digo en el en el en los meses que yo estuve ahí qué te puedo si gasté es que ocho mil dólares como si fuese nada ocho mil dólares pero nene ¿qué significa esto? esto era como un trabajo de que wow viviendo en Orlando ocho mil dólares que yo podía como te digo utilizarlo para hacer más dinero pero la vida cambia cada quien ¿me entiendes? yo tomé eso como una experiencia saludos don Pedro ¿me entiendes? saludos te comento el doctor ¿en qué parte de Florida viviste? en Orlando en Orlando ¿en qué parte? en pues en Orlando exactamente porque está Kishimi está Pochiana en Chile hoy vive en la ciudad de Orlando mamá porque nosotros nosotros tenemos un apartamento ahí en en Kishimi por eso le pregunto a ver si está cerca sí él debe estar como 20 minutos de la casa más sí mucho yo estoy como a 30 minutos dependiendo que parte que parte de Kishimi está en la 1.95 1.92 1.92 ya estoy a media hora de ahí él está cerca él está en Orlando Orlando ¿qué dice la gente? han preguntado preguntas mi gente vamos a ver ¿qué dicen aquí? lleva mucho tiempo sin aparecer en el programa es que llevamos casi un año sin estar en el programa los dos como un año ¿verdad? como un año ¿en junio? todavía en junio ¿no? en junio no yo yo ahora en abril cumplo un año mira el doctor Pedro te da a finales de marzo cumplo un año ahora a finales ya cumplo un año ok mira el doctor Pedro te da razón te da razón Nicolás en Miami está muy costosa bien cara bueno pues el tiempo que estuve yo en Miami si quieres que les diga la verdad yo me gasté por ahí como mil dólares en ropa en ropa en ropa si se gasta en ropa bueno yo no quisiera entrar a los restaurantes porque si no voy a salir de ahí frustrada pero yo gasté mira ropa comida jangueo qué mal qué te puedo decir pero y la ropa y la ropa del programa ¿no te la prestan? no eso no te lo compras eso no te lo prestas eso no compras wow el programa tiene ropa sí pero tiene poca selección ah usted dijo ustedes también pueden venir con su ropa también claro pero como te digo allá tienen poca selección de ropa no tienen mucho para todos uno tiene que comprar su propia ropa y todo y bueno obviamente como es en Miami si tú quieres una tienda de la más barata que encuentres dicen la más barata es la que vende la gente en la calle me imagino porque en la pinta todo es caro la inflación aquí supera el 40% no puede ser es que en Miami la cuestión es brava el programa es muy bueno todo pero es costoso Nico te habla una seguidora tuya que dice oye Nico pero como tú gastaste ese dinero cuánto te lo pagaban todo eso es pérdida es que lo único que pagan es que no es pérdida porque al final uno se lo disfruta uno sabía que uno iba como te digo a adquirir una experiencia como te digo el mercado mío no era Miami mi mercado estaba en Orlando son cosas simples en realidad no es nada del otro mundo son son cositas pequeñas que siempre suceden no es que allá se gasta mucho en comida en ropa vea en las pocas salidas que yo salía con Kevin y Christian yo me gasté 200 dólares si mucho wow no mano y bueno por eso es que la gente pregunta los seguidores dicen y a ustedes no les pagan nada no no nada nosotros solo nos dan dos cosas el hotel y los tiquetes y con el resto es por nuestra cuenta y comida y la comida y la comida que digamos no oye te pregunto que cuando están tanto en el palco que llevan como un año la gente dice mira yo siento que ellos le pagan cuando están calentando sillas un dólar cada vez que la calienta no por hora nada no pagan pero también yo los voy a dejar los quiero me voy a bañar voy a hacer un par de cosas que tengan buenas noches lindo en verlos lindo en conocerte Nikoska estamos activos siempre estamos activos bye cuídate ay bendito wow pero esa cantidad está fuerte ¿sabes? yo no me gasté esa cantidad ah doctor el doctor Pedro dice que no pagan nada ok no pagan nada wow no que abuso él dice que se lo disfrutó pues está bien bueno sí uno uno disfruta la experiencia todo muy bonito la gente que uno conoce allá en general es como una experiencia que no todo el mundo vive no todo el mundo tiene la oportunidad de encontrar el amor y menos en televisión verdad verdad so como te digo eso es una experiencia muy distinta te estoy haciendo caso este Steven estoy jugando para que la gente sigan entrando claro las historias para que la gente entre y se integren vamos a ver si hay preguntas aquí hagan preguntas mi gente sí lo que pasa es que yo estoy a mí se me borran los mensajes me dicen que le den como que un clic a la pantalla para que salgan yo digo mi gente también pueden escribir en el question ¿sabes? en el en el círculo yo leo lo más rápido porque así son más fácil y los que vivimos aquí todo corre por nuestra parte yo viajaba todos los días 45 minutos o más manejando ok pero espérate Carmen Luz dice o sea que van al programa tienen que tener billetes y durante ese tiempo no trabajan bueno pues que les digo los que tienen trabajo corren con la suerte de pedir dos semanas o más si tienen la suerte si tienen vacaciones si no perdió su trabajo ah de antre sí todos los que están ahí en el programa por muchos meses quizás buscan otras maneras de trabajar por computadora había uno que yo me hice amigos en el programa que él trabajaba desde Nueva York pero en su computadora como trabajaba en casa se le dio el lujo de ir al programa y todo eso y trabajar ahí también hay otros que tienen esa suerte pero los que trabajan en el mismo trabajo ah wow no es el programa o es el trabajo mira me dice me dice mi goza 17 y como esta persona está tanto tiempo ahí ahora pregunto yo eso digo la propaganda llama más al que más se se emociona o sea más se más se atraen y cómo se mantienen buena pregunta esa es una buena pregunta bueno le puedo responder que para mantenerse son con sus ahorros exacto ah mira se usted pregunta Steven a quién fuiste a flechar la primera vez bueno la primera vez flechada Jenny la primera vez y bueno una mujer bella no podemos hablar ay Dios ella fue su primera flechada una mujer hermosa y mira cuántos flechados le han llegado ay pero tuvo uno que me encantó ay ustedes vieron el video de Tarzán ay qué horror ese Tarzán ay pero a mí eso no me gustó ay señor amado cuando yo vi eso es como medio loco es como la primera vez la primera vez que yo vi ese video y dije contra qué cita tan salvaje ese Tarzán parece un psicópata ay señor nos vieron hacer la pregunta quién fui a flechar la primera vez fue a Jenny para todos el público la primera vez fue a Jenny que fleché mira Lupito dice en realidad fuiste por ella bueno la verdad no vamos a ser sinceros vamos a ser sinceros y el público merece la verdad yo la primera vez no fui por ella no yo en verdad quería conocer una mujer con valores y todo y a mí me la presentaron porque supuestamente lo que yo quería es lo que ella era pero no se prestó en conocerse y nunca se quiso dar a conocer esa es la verdad te pregunta mi goza o le pregúntalo a ambos quién decide quién se queda en el palco quién decide quién se queda en el palco bye doctor Pedro bendición bueno pues quién decide pues producción pero eso lo decide uno mismo también ok la producción ellos te dan la opción de quedarte en el programa y bueno hay otros que si no se quedan de verdad porque tienen sus deberes sus trabajos imagínate sí porque yo he visto que cuando rápido Rafael habla él dice mira tengo muchas personas que están para llamarte te quieres quedar o sea es porque ya le dicen a él en el oído para que se quede la persona bueno eso es una eso es un misterio interesante porque esa sí no la puedo confirmar porque yo no sé ok yo me recuerdo por mi parte yo me recuerdo cuando Jenny me dijo que no el segundo día que estaba ahí a mí no me dijeron que me quedara en el palco a mí me cogieron fue de sorpresa so fui al hotel me mandaron un mensaje Steven te queríamos cuadrarte de sorpresa vas a regresar al programa mañana y yo estaba en shock so no sé si a él le dicen que se quedan el programa o no ese detalle si no me lo sé supongo me dice que los que eliminan le dicen que si alguno los llaman regresa y nada más he visto ninguno que regresa eso es verdad yo nunca he visto ninguno la verdad a mí no me ha gustado el doctor Pedro pregunta exactamente la producción decide pero es la persona si decide quedarse hay gente que dice ¿me puedo quedar en el palco? ¿te acuerdas? que una mujer estaba loca por calentar la silla y lo peor que dijo ¿me puedo quedar? y dice déjame ver que es la producción si te puedes quedar y ella ¡yes! yo me recuerdo cuando estuve en el programa por dos semanas yo estaba desesperado alguien va a venir por mí voy a conocer a alguien yo no quiero estar aquí calentando silla yo digo no porque uno yo siempre fui allá en el programa con el propósito fue encontrar el amor imagínate no fui para tener fama o para calentar silla eso fue lo menos que quería hacer yo allá mira yo me quedé sorprendida cuando tú sabes que cuando la gente van al programa las muchachas que son las que están flechando a los varones me encantan las caras cuando el hombre le dice mira es un lamentable que no que no y la cara de ella así como que molesta parece que se querían quedar y después tú las ves que las sabes como que las mira y dice hay chicos flechados ¿quieres quedarte? ¡sí! no disimulan dice me puedo quedar una dice me puedo quedar yo te dice ¿y qué voy a hacer ahora? bueno por eso a la salida vete ahí para afuera ajá entonces yo digo no y la persona que se quedó me mandó una flecha recuerda que lo que pasó Karina tiene un papel y después de que Karina lee lo que la gente han escrito cuando ella dijo mira se pregunto ¿por qué es de viuda negra? dice así ¿cómo es? se me corrió una idea ¿por qué no invitamos a Jennifer? ¿por qué no invitamos a Jennifer? a ver si si le damos un poco de sazón aquí el directo ¿quién es Jennifer? la que fue hace poco el programa que 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 todo el mundo comentaban que ah no está ya en esa misma vamos a calentar esto aquí ¿cómo se llama ella? Jennifer Aiman o Jennifer L ay yo no pues esa es una una pregunta Jennifer la rubia la colombiana ¿te recuerdas? la que siempre eh promocionabas en tu página la tenés en tu ah jemmy esa ok déjame ver si aparece sí déjame ver si se aclarece yo lo doy rápido promoción sí ella una vez ella fue al programa y me sorprendí y después sacaron rápido sí dos veces ahí dos veces ahí sí déjame ver déjame ver ¿quién? eh esperate dicen otra pregunta aquí ¿quién decide quién se queda queda en el palco? producción 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 es el que decide dice el único fue Casanova ah sí no pero a mí me encantó Casanova cuando él entró por primera vez que después se después se enamoró del palco y eso era cambiándose los colores eso era todo el tiempo rojo todo rojo amarillo todo amarillo verde todo amarillo baila baila Casanova solo para mí solo para mí échale es que mira este ¿cómo que se llama tu mamá? mi mamá se llama Patricia ah Patricia qué lindo nombre este Patricia yo estoy loca por tenerlo en mi live o sea darle una entrevista tú vas a ser la primera que te voy a atar para que entre ya tuve ya tuve a Reiner ya tuve a uno ya tuve a Reiner tan lindo Reiner yo estaba así todavía cuando hablaba con él yo decía ay yo soy se disimula él es otro que es original él es él él no no actúa ni nada él es lo que es y ya déjeme si te pregunta ajá sí es lo que me gusta de él que es muy original dice dice la amiga mía que este te gustaría una muchacha mayor que tú siete años ajá aquí está la pregunta bueno si te gustaría una muchacha más que tú mayor que tú bueno la edad la edad es solo un número ¿no? yo pienso que en el amor uno tiene que enfocarse más que esa persona te puede brindar en el corazón en el corazón uno no puede mirar la edad porque a veces cuando uno pone tanto pero o tanta perfección uno no consigue el verdadero amor eso uno no debería ser exigente ah se me fue cari tiene que como es que se dice solo ver lo bonito que tiene esa persona por dentro ok eh Lupito dice Steven ¿crees que personas fueron por ti y se lo daban a otros? yo creo que sí bueno mi madre dice que cree que sí respondió por mí Steven tu mamá ni tan siquiera escuchó ella lo contestó en un segundo sí le puedo responder esa pregunta sobre ese misterio eh si sucede muchas veces que hay personas que van por otros y se las ponen a diferentes flechados Jennifer fue por Kevin y se la ponieron a a otro muchacho so es un detalle que sí les puedo dar sí eh va es por ejemplo si pueden ir por mí una muchacha pero te la ponen a otra persona solo para hacer un mejor show a ver ese detalle sí lo puedo confirmar mi gente regálenme unos corazoncitos regálen corazones que nos gustan los corazones nos gustan los corazones oye imagínate que fuera mariposas volando ay sería lindo ah entonces tengo que ponerme yo porque yo soy una mariposa eh a madre mira a todo el mundo le gusta a Patricia le gusta las mariposas también eh Linosca mi mamá está en el vivo si quieres invitarla ¿a dónde? en el vivo tuyo ella se llama mamá dele tu Instagram para que te invite a ver para que así podemos darle un poco de pique a este directo escríbale ahí para que le des tu nombre ah sí dame el nombre tuyo ella escribió ahora Patricia Estrada o diga hola y ahí dice el nombre Patricia Estrada ella te va a seguir ahí en el comentario Linosca ella dijo hola Gloria Patricia ah ok ya la vi ya la vi gracias ok aquí está ahora sí entró 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 se escucha como un eco como un eco ahora 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 hola vas a tener vas a tener que estar en tu cuarto y tu mamá en su cuarto para que no haya mucho eco pues tan justo aquí está cómoda en su cuarto ahora sí pues esto es lo que hay en el programa hay mucha gente yo quiero que la gente sigan haciendo sus preguntas me gusta no puedo leer los comentarios pero puedo leer las preguntas que quieren saber sí nosotros vamos a contestar todo honestamente estoy esperándote que vayas al programa Cubani a Karen pronto 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 ya me verán si Dios quiere y de noche también va para el programa perdón no 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 me gusta eso me gusta eso tú viste lo que uno sufre tú sabes lo que es que te ponen una persona que tú dices ay me gusta flechar a esta persona este hombre que me gusta y me ponen a uno una persona más alta y obesa lindo como me mandan mariposas la verdad le pongan un león mira mariposas qué lindas gracias por esas maripositas que me mandan gracias llegué esa es señorita Yeli sí no tú te miras tú te imaginas yo ahí bien contenta diciendo ay quiero que me flechen a a Rainer ese moreno y me salga uno blanco barbú y obeso yo diga ¿cómo es? este no es bueno no digo en la cara no me importa puede pasar puede pasar sí pero entonces dime entonces ustedes tienen de casualidad algo en los oídos que le dicen no se te ocurra lastimarlo no eso le digo en la cara este no es el que yo quería yo quería moreno porque me lo ponen blanco y nos continuamos a él vamos vamos anímase anímase no 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 por eso mismo Toro María por eso mismo que si ahora mismo quiero yo flechar a Rainer me pongan a un blanco barbú y me diga ¿ese era Rainer? después después que yo entré no nos ponemos por el corazón no nos ponemos por el corazón estamos en directo el amor y estamos hablando de los flechados de enamorándonos porque Steven estuvo en el programa y Cari también la señora que está al lado es la mamá del que está arriba que Patricia está joven y puede conseguir el amor si no es casada estoy casada ah pues no no puede ir para el programa ella es casada perdón es que pregunta primero pero como la gente puede decir esta señora es del programa pues bonita están diciendo por aquí la gente que es bonita gracias es que yo no sé como ustedes no pueden leer los comentarios yo los leo tan rápido porque hacen ni un suben no yo lo estoy pidiendo dice Carlos hola salud saludos exacto pues sí esto es lo que pasa en los programas vamos a ponerle no es que quiero lastimar tampoco a las personas pero si tú dices contra quiero conocer a este hombre que quiero conocer a un hombre obeso que sea moreno que me gusta y me ponga la otra que parece policía no pero imagínate que tú digas yo quiero ser hombre obeso así que que sea potente y te pongan un palito de limpiarse los dientes y tú dices y estas cosas mira tenemos corazones que lindos nos ha enviado muchos corazones pues yo me quedo sorprendida entonces van con la cara los hombres no sé qué la gata hay no sentí la conexión gracias dos días no es suficiente exacto dos días no es suficiente dice labor me encanta el acceso colombiano muchas gracias persígame no tienes miedo al programa como sea personal no uno no necesita ir al programa no claro que no uno nunca sabe cómo hay que entrar en el amor puede ser en la asesina puede ser en el trabajo no se sabe exacto como ellos como no están en la casa pues tiene que estar lejos de tu hijo ya me salí de la de la habitación para que ahora sí tiene luz llevo la luz ahí alguien me ha escrito estoy casada no estoy casada estoy soltera y en busca sí claro en busca de Dios en busca de Dios yo prefiero yo prefiero y del amor también en busca why not no para que quiero mucho que viva el amor verdad que sí venga sí el amor que nos da vida que sí que sí no 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 ah claro que sí parcero dice esa es como esa es la canción que dice el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios Dios es amor el hombre a veces te quiere a veces no Dios juega con tus sentimientos Dios nunca juega con tus sentimientos no Dios está ahí presente para ti no se la va a enamorar porque Dios no se enamora pero está ahí siempre contigo y te ayuda en todo bueno se me dio lo del aire que yo no lo pensaba ahora falta falta mi mi compatriota mi amor ya mi todo amigos corazoncitos corazones regalen corazones que son gratis sí son gratis son gratis pues sí mi gente tenemos por lo menos este diez minutitos más o veinte porque ya como se me acuesta para despedirme Axel quiere hacer una pregunta ¿qué pregunta Axel? alguien preguntó por aquí mis amores pueden preguntar en el en el question o sea pueden preguntar ok me dice Toro Mari Toro María me dice aquí mira a ver el ejemplo de Kate y Jordan estuvieron en el programa un buen tiempo y de la nada se fueron y volvieron y se casaron exacto totalmente es cierto dice Melisa Steven ustedes están en Colombia ahora no yo estoy en Nueva Jersey ojalá estuviera en Colombia estamos en New Jersey con frío con frío fíjate aquí está aquí estaba lloviendo y estaba haciendo frío listo porque tengo con el jacket puesto Sinojka está en Puerto Rico ¿no? de pura cepa pero soy más dominicana yo estoy con mi gente yo estoy con mi gente dominicana a mí me encanta este país bueno te puedo decir que yo salí desde los cuatro meses y yo no sé cómo es todo el mundo dice puedes ir a Puerto la plata perdón puedes ir a a República Dominicana en ¿cuál es la capital? ¿cuál es la parte que la gente siempre va en República Dominicana? ¿a la plata? en plata punta 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 yo soy amiga que me iba a ir no me acuerdo yo es que cuando uno habla de hombre que le gusta tanto pues se olvida su patria uno se enamora uno se enamora tanto hombre guapísimo ah mira este labor dice ¿de qué parte de Colombia eres? bueno mi madre es de Medellín la estrella yo soy nacido y criado en los Estados Unidos pero me siento como colombiano también yo digo que soy de Medellín también este labor es que él es colombirriqueño ¿qué quiere decir? él es Colombia y Puerto Rico juntos entonces me dice Toro María pero tú eres puertorriqueña dominicana domirriqueña juntos son los dos yo soy los dos de todo corazón Axel pon tu pregunta ¿qué quieres saber? ¿qué estás preguntando? ¿qué quieres preguntar? ¿una pregunta? ¿qué pregunta es? ¿el programa? puedes preguntar lo que quieras pregunten pregunten pregúntanos ¿qué se les ocurre en la mente? ¿qué cosas quieren saber del programa? no sé o dice alguien yo quiero saber porque cada vez que uno llama el número que ponen en el programa en la televisión para escoger una persona que le gusta no llaman o no llaman a esa persona está como extraño eso primera vez que escucho eso pues te digo que no sé cómo responderte eso me parece un misterio lo que sí puedo decir es si cuando llamas el número y nada no te responden o no te llaman vaya a la página de Instagram de ellos y escríbales o metas en la página de enamorandonos.com y después aplica por la persona por quien quieres flechar a ver si tendrás más fuerte ahí Axel dice aquí vamos a ver vemos más corazoncitos gracias por los corazoncitos se le agradece el amor el apoyo gracias mi gente son muchos corazones y mira increíbles están aquí ahora mismo 25 personas esto es un milagro bien más adicional porque a mí se me conectan siempre 6 o 7 pero con esos 6 o 7 yo vivo yo vivo porque si estuvieron tú sabes lo que yo hice una vez yo hice una vez cantar me puse a cantar para para liberar estrés y se conectaron dos personas y yo dije con eso yo vivo dice aquí qué edad tiene el colombiano tiene voz del doctor tengo 25 años voz de doctor ok me dice bíbelo Steven qué flechada te llamó mucha atención y te hubiese gustado conocer buena pregunta muy buena pregunta la que a mí me hubiera gustado mucho conocer de todas las flechadas que están ahí en el programa una de ellas fue Dili la otra fue quién fue la otra ay no me recuerdo el nombre de la otra ella fue por un muchacho se veía muy humilde y no me recuerdo el nombre siempre se me esquiva pero la que sí me recuerdo fue Dili si me hubiera gustado conocer mucho a Dili más ella es guapísima es una dominicana linda Dili es una muchacha muy buena si ella sí si la pudiera conectar un día para que tú entres ah claro obvio pero tiene que estar tiene que estar disponible no me diga tengo dolor de espalda así que tú vas a decir ay no se me acaba de curar la espalda cuando vi a esta mujer no si él ve a Dili se le se le quita cualquier dolor que tenga cualquier quizás quizás tendrá el corazón en la mano pues claro que sí tú te vas a ir a que yo te diga mira Steven yo voy a estar hoy conectada y tú sí está bien yo te veo pero es que como como llegué cansado del trabajo me duele la espalda y cuando tú digas contraje esa mujer eh Linoshka estás ahí Linoshka sí dime esa mujer yo quiero verla ay no que te duele la espalda eso sí está buena eso sí está buena ah se me curó todo tomé café bye bye no Linoshka tu nombre de dónde provienen no lo puedo decir porque están en contra ¿ah? oh ya entendí ya entendí dónde viene el nombre qué malo ¿verdad? sí hay dos países que se están peleando ahora mismo ay en serio Rusia y Ucrania no quería decirlo pero ya lo dijo sí mi nombre es ruso ruso ¿no? Linoshka es un nombre hermoso es bonito es bello no mira lo que pasa es que aquí en Puerto Rico tienen como que un jueguito de que dicen que cuando tú quieres tomarte una no voy a decir la marca si te quieres tomar algo de algo de de licor dice no no puedes tomártelo porque es de ese país no permitimos aquí en este país pues son malos ay por favor cuánta gente vivieron vivieron ese licor no pasó nada porque lo eliminan es que tú es como que me gusta tu nombre preguntan pregúnteme ajá preguntan yo estoy mirando a ver quién más está preguntando para para sienten granos más con la gente espérate que dice aquí una muchacha ¿cómo te llamas? cañosca no linoshca con L L I me puede decir lino no sé qué se llama linomarí linoshca marí linoshca marí exacto la voz dice los puertorriqueños ponen nombres extraños sí totalmente pero me puede decir lino L I N O linomarí para que sea más fácil yo les voy a contar la historia del nombre mío me llamo Stien no por curiosidad para todos los que están en vivo por favor presten atención mi nombre es Stien porque mi mamá es fanática grande de Stien Cigar y por eso me nombro Stien oh wow yo amo a este hombre yo veía a su sugerida cuando yo vine a este país por primera vez y vi a Stien Cigar yo dije me enamoré me enamoré y cuando lo tuve a él yo dije mi hijo se va a llamar Stien porque él va a ser talentoso como él y guapetón wepa tarán tarán ah pero ya pero ya Stien Cigar está muy viejito o sea oye como se como se le cambió tan brusco le cambió le cambió toda la cara ¿verdad? demasiado ya 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 si Stien Cigar no no me gusta yo amo a Chayanne Chayanne es el que le gusta ahora a mi mamá Chayanne pero es guau Linoche lo que dice Alex el cubano bendito pero ¿cómo puedo leerlo? si está bien lejos ¿alguien ¿alguien pudo leer lo que dijo el cubanito? ¿qué es el cubanito? el cubanito ¿quién será el cubanito? vamos a vamos a investigar ya lo vi mira yo voy a ir directo a la persona que quiero escuchar hasta ahora mismo en el aire y esta persona es Kari y yo estoy cansado para ir a fecharla por todos los lados que me ha dicho K ¿qué K? ¿cómo que K? ¿qué no? ah ok pero ok este cubanito si quiere ¿qué dijeron que me mencionaron? yo yo ah mira dice dice Melisa Soto ahora cámbiale en el nombre a Steve no ¿qué de así? ahora me gusta más porque también estoy vestida ahora lo pongan chayal chayal pues entró también chayal y dice provócame oye oye mira ¿cómo puede ser posible que yo decía cosas así en Steve en Steve en Steve en Steve en Steve lo que más era que naciera en el mismo mes en Steve en Steve en Steve ay sí pero muchos dicen que yo me parezco italiano no hay ningún problema pues tienes una combinación de todos lados eres puertorriqueño eres colombiano ¿qué más? no sé ¿qué más eres? yo creo que soy italiano también porque la gente dice usted parece italiano parece de de esos lugares europeos no parece ni americano ni hispano yo digo ah bueno gracias dice dice me preguntaron ahora cambie el nombre a Steven ah bueno me llamo Chayanne pues dice dice Angie hola es cierto que le pagan a todos ustedes porque le dicen mucho en el programa corazón no les pagan bueno la comida y el hotel dos cosas nada más dinero no nos pagan nada no ellos tienen pues es que ellos cuando salen tienen que trabajar para poder tener algo para el programa para darle a ellos o sea comprar ropa lo que sea eso sí mira la ropa ellos en los vistuarios tienen ropa pero la ropa que tienen se la pone todo el mundo entonces tú no quieres ponerse ropa que otras personas han usado entonces tú sales y compras la tuya pero todo lo que tú compras no la puedes usar tú tienes que pasar por vistuario por cama si ellos te lo aprueban tú puedes sacar la ropa que tú te compraste a veces comprar un vestido no pasa prueba de producción y de cámara y te miran para atrás con el vestido y te dicen no puedes usar eso sí bueno en mi caso no sucedió así yo decido muy suerte papacito papacito cuando estaba joven el papacito ese era un bombón me voy a buscarlo como está ahora ay no Dios mío me asustó démelo así por favor corazón todo vamos a meter Dios mío pero es que sí ha sido un cambio muy brusco ahora ahora que yo toque en él mira no lo conoce no lo conoce no lo conoce Dios mío no me intriga como personas pueden estar tanto tiempo porque hay que trabajar exacto muy cierto hay que trabajar hay que trabajar y si se va el dinero si se va se va rápido se va yo me salvé porque yo tengo familia en Miami entonces mi familia me venía y me recogía me iba para la casa de ellos mi tía me cocinaba Carmen Lady la contestación es que sí les pagan pero solamente el hotel y la comida lo demás no tienen que buscar ellos como puedan y el pasaje aéreo también lo pagan ah y el pasaje sí porque ella dice que nada es gratis en la vida yo sentía que es gratis pero cuando ellos mismos se ponen en la vida yo gasté miles de dólares porque el programa le pagó yo pagué verdad yo tuve que pagar eh que más que otras preguntas tenemos mi gente queremos contestar yo estoy durmiendo ya tengo sueño los hoteles son buenos los hoteles que nos dan son hoteles de primera son buenos los hoteles los hoteles no son sí son muy lindos los hoteles la verdad que sí son bastante lujosos sí sí son lujosos sí sí son ah pues tienen que entender mi gente que le pagan esa cantidad imagínense le pagan un hotel el lujo ahora que lo que ellos quieren dinero para su bolsillo no es como que buscate agua no creo que los hoteles debes usar mi agua el lujo porque porque hay todos que hay que pagar si 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 quieres algo aparte sí si queremos algo aparte hay que pagarlo sí sí obviamente no nada es car nada es gratis ¿tú me quieres? no 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 había no había conexión no eso pega eso pega tú me tú mira tú quieres estar conmigo no no lo siento mucho pero después de que me invitaste a comer a bailar ya no sentí la la conexión no sentí la conexión lo siento lo siento pero mi bluetooth se apagó se perdió el final next ay señor ay dios este programa ok Carmen dice que cuánto tiempo estaría en el hotel bueno yo estuve en el hotel por un mes un mes me quedé desde todo junio sí pues no yo creo que fui como a las finales de mayo o abril algo así me quedé hasta los primeros días de junio y ya como un mes estuve en el programa en el hotel ok le pregunto yo aquí en algún momento este cuando ustedes llevan más de un 6 meses en el hotel lo sacan o ustedes dicen me tengo que ir cuando dice que si no consigue ya le he echado bueno yo eso sí no la puedo responder porque yo solo estuve por un mes yo no sé qué pasará con los flechados que están ahí por mucho tiempo no sé qué condiciones les pondrán y tú cari no yo yo estuve dos meses dos meses y medio y yo me fui cuando el show terminó qué buena pregunta esto sí me interesa qué pasa cuando se comprometen y se casan ¿les pagan la boda? sí sí wow no sabía eso yo tampoco algo no aprendí hoy yo no sabía eso mira le pagas la boda es que la gente te promociona y te dan los anillos y te dan un aro de matrimonio uno para él y uno para ella wow bueno mi gente me pueden conocer soy Inosh Camarizo tengo 38 tengo 40 años soy dominicana a ver si me enamoro y me caso pero a las niñas compran el traje de novia te dan también el traje de novia sí te mandan una busita deme corazones deme corazones déme corazones yo también yo también yo también y cuando se casan los sacan del hotel yo no sé en todos los casos si no hay naranja agarra un mango pero qué mira este Cari tú sí que conoces cuando se casan los sacan del hotel ¿cómo? cuando se casan los sacan del hotel cuando se casan ah cuando están casados porque me imagino que cuando se van a casar sí porque ella tiene que buscar su propia casa porque si ella trabaja con tu mamita o tu mamita para afuera esta abuela no consiguió pareja ¿cómo? no consiguió novio quédate callar yo tuve mi flechado pero no hubo la conexión que esperábamos entonces la conexión Patricia la conexión no este me encanta yo me parezco suena yo misma que puedo hablar sola ella dice ¿qué pasa que yo? o si no tengo una mira cuando tú estás escuchando te dicen cuando te están ahí cuando te vas a casar y te dicen mira de plan la que tú la quieres piu 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 na eso es como que como que loading no no me gustó mira nene ya sacala ay Dios mío na no cuando mira eres caballeroso tienes todas las cualidades pero no hubo esa era fácil exacto no hubo la conexión na ay Dios es que el amor no se da tan fácil la verdad es que no 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 de nada de nada sirve no todos encuentran no no verdad es verdad pero no pero no duele ir y tratar eso no duele uno tiene que hacer la oportunidad de ir al programa porque uno nunca sabe mira todos los que están en vivo si no fuera por mi mamá yo nunca hubiera ido enamorándonos ella fue la que me empujó a ir gracias no es que te dijo es que te empujó lárgate búscatelo y tú le dices pero mamá ¿qué pasa? ¿para dónde tú me llevas? no yo decía vaya vaya que allá va a encontrar su media mitad pero sinceramente sinceramente tiene mucho sinceramente me agradó la participación del programa porque era bien real bueno tú sabes lo que es que diga oiga mi hermano ¿qué le pasa? con usted no se puede darle pedazo a mover con su hija de su hija trátela con una dama ¿qué le pasa? así le dijo a uno en el palco ¿qué le pasa mi hermano? trátela bien yo casi asustado como que me voy o me quiero ¿ustedes saben que decían que a un muchacho que estaba a una muchacha y a la hora como trátela bien ¿qué le pasa? es una dama yo recuerdo eso sí yo me acuerdo a mí no se me olvida eso a mí me gustó cuando yo pero eso está grabado en YouTube pero alguien lo tiene sí eso se me salió el colombiano ahí sí claro mira viste sí sincero pues claro que sincero pero yo lo vi en el canal que le pasa a Steven que estaba molesto pero ¿qué pasa mi hermano? usted puede estar a la mejor yo no me acuerdo de eso yo no me acuerdo y tú eres su mamá ¿cómo fue? ¿cómo fue? repítanlo ay Dios mío repitirlo a esta risa bueno así fue yo le digo ¿qué le pasa hermano? trate a esa mujer como una dama pues yo me le pongo como todo colombiano ahí sí ¿a quién Tilly? ¿a quién? no me recuerdo fíjate ha pasado tanto tiempo que no recuerdo yo creo que fue una rubia algo así que él estaba como molesto y entonces ella la miraba y le decía pero ¿qué pasa mi hermano? yo respeto ella es una dama trátela bien eso es el chico yo me acuerdo la muñeca Anabel dice ¿cómo usted le va a regalar una muñeca a una hermosa a una hermosa con la muñeca Anabel eso sí con la rica con esa muñeca Anabel sí por eso fue que él le dijo él le dijo pero señor a Rafael ¿cómo le va a regalar una muñeca a una hermosa dama? ¿qué es eso? se le regalan se le regalan que chocolate ¿qué le pasa? yo le traje rosas rojas sí me hizo poner de todos los colores yo aquí yo estoy ¿qué hiciste? bueno tú fuiste sincero tú fuiste sincero ¿estás por qué? yo me salió el colombiano es que yo pensé en mi madre yo pensé en mi madre llegó un hombre velado una muñeca a mi mamá se lo puso en la cabeza ah bueno es que tú le dijiste a él pero mi hermano que usted tiene en la cabeza a la mujer se le regalan flores se le regalan chocolate ¿cómo es una muñeca? ¿qué hace como una muñeca? y luego viene el Kevin y empieza a decir que con una muñeca cobre vida Anabel ay no no esa escena fue una risa eso fue una risa de verdad nada qué malo que puede pues una muñeca no por Dios mira una muñeca mi reina porque es que no hay una muchacha de 29 años una muñeca y después diabólica la muñequita esa como la miraba ay no esa muñeca ay no eso fue una risa esa muñeca la verdad no sé yo pienso que bueno cada quien tenía su estilo ese día yo me recuerdo que sí me disculpé porque sí sí pasé sí pasé bueno te voy a ser sincera ese tipo tiene que haber salido de una caja de muñeca porque lo único que tuvo para sacarlo y se pegó a la puta muchacha no sé hay mujeres que si les gustan que les den muñecas cada quien digo tiene su estilo no yo obviamente yo soy como más a lo antiguo soy con las rosas con los chocolates yo soy de ese tipo de estilo y cada quien tiene su mundo otra cosa sería que cuando te regalan chocolate y viste a una mujer que son cícera y dice mira nene yo no me he muerto ¿sabes? no me hay que regalar flores pero dice ¿por qué le voy a regalar? Dios mío una muñeca me tira con esto a las flores se mueren ¿por qué le regaló? ¿un anillo? eso está la inusca bueno mi gente me quedan tres minutos me voy despidiendo porque no quisiera que me vean la puerta y digan tengo sueño tranquila no pasa nada mira yo todos los días me conecto así que pueden estar me encantó hablar con ustedes si me paso sola y quieren entrar feliz yo también gracias gracias por invitarme ay Karen te quiero mucho gracias 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 mi gente lo quiero mucho cuídate mira se quedaron se quedaron 16 personas viste con eso yo vivo yo soy feliz tenía 30 después 20 y siguen bajando si es que te digo hay que atraer el público hay que motivarlos como te decía ahorita y y hay que escuchar lo que ellos dicen lo que ellos escriben porque hay que integrarse con la gente son muy importantes saludos Lupirú saludos a todos y y nos veremos mañana sigue conectándose sí me dice sinceramente me agradó la participación de este día en el programa porque era bien real mi compadre en esta vida uno tiene que ser sincero con uno mismo y con todas las personas que uno le rodea si uno es sincero la vida le da mejor eso es mi consejo pero mira tenemos una tarea mañana tengo que conectar otra vez porque tenemos que reírnos con la muñeca ay Dios mío con la muñeca ay Dios ah pero ahora está impactando lo que pasó que fue que le regalaron la muñeca tú saliste como que molesta y la cámara te enfocaba y tú decías pero ¿cuál es posible? sí ahora sí ya recuerdo sí porque es que es que fíjate lo que le pasó en ese instinto y la gente dice ¿qué le pasa a Steven? ¿qué le pasa a Steven? y tú pero mi hermano ¿qué le pasa a una muñeca? ¿qué es eso? y todo el mundo se quedó para más uno se lo va a dar la cara a lo que le hace en la cámara sí mira es que Linosca yo te digo vea lo que me pasó ese día yo pensé en mi madre yo digo ven a mí a mí alguien trata de conquistar a mi madre como un ejemplo y le dan una muñeca yo cojo esa muñeca y se la tiro en la cabeza ¿cómo le vas a regalar una muñeca a una mujer? por Dios a mí a mí mis padres me criaron una mujer se le dan rosas chocolatinas o fue que cada quien es criado diferente y cada quien piensa de su manera y yo digo pues yo no creo que una mujer de una cierta edad quiera una muñeca pues bueno pero vamos a hablar claro vamos a hablar claro la muñeca no se veía bien era la misma muñeca de la película aquella diabólica sí a mí me dio miedo por Dios bendito yo salí ahí del programa rezando y todo yo pensaba que nos vayan a cobrar vidas a todos nosotros porque yo digo meneza la muñeca yo le dije a los ojos y yo sentía como espanto pero entonces el muchacho como que bien bruto no sé puso la muñeca en el piso la muñeca así mirando a era Jenny era Jenny mirando a Jenny así como con una cara que se la quería comer y yo uy Jesús yo dije mira Jenny pones esa pierna y dale una pata a la muñeca bótala ¿qué le pasa a él? yo no sabía más de ese flechado ¿dónde estará? tiene que estar en la caja de muñeca escondido yo no sé pero el muchacho que flechó a Jenny con la muñeca él es muy buena gente yo 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 lo respeto mucho porque si lo llegué a conocer en verdad y es un muchacho lo conociste ¿por qué le tiraste en el programa? bueno yo le tiré en el programa pero después me lo disculpé porque uno tiene que obviamente respetar los gustos de los demás y cada quien lleva su estilo yo le digo ven Cristian discúlpame no fue mi intención fue que tú dijiste yo exploté mi hermano yo exploté yo exploté y no quiso explotar de esa forma menos en público a veces uno no tiene control de sus emociones en serio uno a veces no tiene control pero me dice muy amigo de él me dice amigo de él y el muchacho es muy muy cordial en verdad y él fue por Jenny mi amiga mi amiga señorita Jenny recuerda grabar el daño claro que lo voy a grabar esto fue esto me encantó hoy tengo que reír nos vemos mañana para continuar el tema nos vemos mañana claro que sí cuídate bye bye mi gente muchas gracias por todo gracias por regalarme los corazones gracias por seguirme gracias por compartir mi página los quiero de todo corazón besos besos gracias señorita Yeli por estar siempre presente siempre a mi gente que se conectaron labor y gloria de Jesús todos los amo besos y nos cambie calmen ladies besos bellezas besos nos veo mañana mañana me conecto mañana bye bye voy a entrar un poquito más temprano voy a entrar como a las 6.50 vamos a poderle por ahí más tempranito ok bye vamos a poderle por ahí Gracias.